Se debe desglosar presupuesto 2013 del IEP, PAN, Villahermosa, Tabasco, 30 de octubre de 2012. El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, PAN, Jorge Luis Ábalos Ramón, consideró que el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, IEP, Gustavo Rodríguez Castro, debe comparecer ante el Congreso local para desglosar el presupuesto 2013 del órgano electoral y explicar los motivos por el que están considerando un aumento en un año no electoral. Comentó que el aumento en el sueldo de los consejeros no tiene ninguna justificación ni laboral ni ética y recordó que estos funcionarios se autorizaron a partir del año próximo un incremento del 4% a sus dietas, las cuales son de casi 50.000 pesos. A esta situación el líder panista apuntó no hay ninguna justificación laboral o ética para que se puedan aumentar el sueldo los señores consejeros. Lo que deben hacer es reducírselo, porque hay una baja en el trabajo y en las actividades del Instituto Electoral, deben ser congruentes con lo que han manifestado. Ábalos Ramón insistió que es necesario que se desglose un informe respecto a en que se gastarán los recursos que están solicitando, ya no estamos en año electoral, si están hablando de un aumento al presupuesto de la cantidad que sea yo creo que no debe de ser en ese sentido, y en esa parte los legisladores locales deben pugnar porque se disminuye el presupuesto. Se entiende que en año electoral el Instituto gasta en capacitación y en otras actividades, agregó, pero vamos a entrar a un año donde no hay elecciones, por lo que no tiene ningún caso que se aumente el presupuesto, por el contrario que se disminuya y para que ese dinero se invierta en otras cuestiones. Apuntó que el IEP tendrá un ahorro sustancial en lo que corresponde al pago de la renta, pues para dejar de gastar en ello se compró el edificio del periférico Carlos Pellicer, pero aún está en duda la aprobación de la cuenta pública del Instituto, aunque si hicieron el gasto fue precisamente para ahorrar recursos. Para finalizar, dio a conocer que se hablará con los diputados de la bancada panista en el Congreso del Estado para que no se incluyan prerrogativas mayores al Instituto, porque estoy escuchado que el aumento es para que ellos se suban el sueldo, pero se debe considerar una reducción también en el sueldo, porque insisto, ya no van a tener las mismas actividades que este año, por lo que no tiene caso un aumento.